Tengo datos estadísticos entregados en febrero de este año. En la República Argentina mueren por día entre 60 y 62 personas. A ver, vuelvo a repetir para la gente que nos está viendo. En la República Argentina mueren entre 60 y 62 personas por día, más de 22.000 habitantes por año, por el uso correcto de medicamentos. Esto es un dato dado por Universidades de Buenos Aires, por la Academia Nacional de Medicina, por distintos organismos toxicológicos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo cuando vi esto que a mí me llegó en el mes de febrero de este año, realmente me sorprendió porque, bueno, me choqueó. Porque estoy hablando de 22.000 personas que mueren por año y nadie dice nada. Eso es lo que realmente me preocupa muchísimo. Por ejemplo, me preocupa muchísimo que las academias de medicina no planteen esto, que los colegios médicos no lo planteen y digan, señores, ¿qué está pasando con esta propaganda desmedida que estamos recibiendo? Vos ponete a pensar ahora cuando vas viendo estos programas y vas a ver que entre un 40 y un 50% de toda la propaganda en horario pico tiene que ver con medicamentos. Tiene que ver con antigripales, tiene que ver con antiinflamatorio, tiene que ver con todo y todo. Vos te das cuenta que hasta hay una inducción. Hay un señor veterano como yo que hace propaganda, que es un periodista muy famoso, Cacho Fontana, que en un determinado momento... Y si tiene alguna duda, consulte a su farmacéutico. No, tiene que consultar a su médico, no al farmacéutico. El farmacéutico no está para recetar nada, el farmacéutico está para vender. Los productos de venta libre lo dice la cajita, se lo puede vender a cualquiera. Y los productos con receta archivada tienen que tener una receta firmada por un profesional médico. Así son las cosas, así son las reglas del juego. Bueno, al no ajustarnos a esto, tenemos problemas muy serios y muy graves. Y bueno, esto es uno de los tantos mundos extraños químicos que recibimos. Y después también tenemos una gran andanada de conservantes, acidulantes, espesantes, y cuanto antes, antes dando vuelta con nuestros alimentos. No es que esté mal, pero por ahí, el consumo desequilibrado, el consumo extremista que hoy tenemos, porque no hemos vuelto extremistas en prácticamente todo, nos expone a problemas muy serios. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, una gaseosa, ¿quién tome una gaseosa de esas de color oscuro o de color claro? Son más o menos lo mismo. Bueno, ¿quién tome 150 o 200 centímetros cúbicos por día? Y si es una persona sana, diría que no se está exponiendo a ningún riesgo. Pero tener a un niño de 10 años o 12 años que tome un litro o un litro y medio de cualquier gaseosa por día, lo estamos exponiendo a ese niño a un futuro de una enfermedad de distintos tipos. Desde diabetes, por el caso si son las gaseosas comunes, por la concentración altísima de azúcar que tiene, desde algún tipo de patología, si es las famosas diet, por los edulcorantes que se están utilizando, que dependiendo del tipo de edulcorante tiene distintos tipos de riesgo, que vuelvo a repetir, si se consumieran la cantidad que tiene que ser, los riesgos serían bajos. Pero hoy es increíble, hay niños de 10 años, 12 años, donde toman el 80% del líquido que consumen es gaseosa. Eso es una irresponsabilidad. A ver, una falta de educación primero de parte del Estado, que debería cumplir un rol educando a los habitantes, porque yo creo que la educación es la base de todo, yo creo que lo único que nos va a permitir disminuir los riesgos es la educación. Entonces, por ahí están ocupados en tantas cosas, que educar correctamente por ahí no está en la primera plana de sus objetivos, cuando yo creo que es lo que sería lo básico y elemental. Entonces, a ver, hoy la conferencia que voy a dar ahora en el colegio tiene que ver con este enmarañado mundo químico, donde un poco la idea es mostrarlo, quiero que lo vean, quiero que charlar con la gente, una vez que yo termine la conferencia, y bueno, explicarle que hay un mundo de riesgo. Y bueno, y bueno,